Y mira, regresamos al tema de la alcaldesa de Cotija secuestrada en Jalisco. ¿Y qué está pasando en Michoacán? Me estoy enlazando con mi compañera Amanda Bautista, hasta Morelia. Amanda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, mis hermanos. Para registrarse la desaparición de Yolanda Sánchez, que llegué a la presidenta municipal de Cotija, hechos ocurridos, como bien lo acabas de comentar, en Jalisco. Autoridades de gobierno de Michoacán señalaron que no contaban con algún reporte de amenazas contra la alcaldesa. Al respecto, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que existió una situación complicada en la zona de Cotija debido a la presencia de dos grupos delictivos que se pelean el poder de la plaza, pero que tras la presencia de diversas corporaciones policiales se había pacificado el municipio, donde señalan que el pasado mes de abril un grupo de civiles atacó a las otras instalaciones de la presidencia municipal y la base de la Dirección de Seguridad Pública Local. Y previa a esta agresión, se reportaron incendios forestales, hechos atribuidos al crimen organizado. Comentarles que la demarcación de Cotija, en los sitios limitos de esta dicha localidad, se han incrementado los operativos de seguridad en búsqueda de la alcaldesa de extracción panista. La desaparecida desde Yolanda, en esta desaparición de este momento, ha conmocionado esta desaparición a la población de Cotija, que incluso han convocado a cadenas de oración en solicitud de su pronta aparición de la presidenta, que comentarles que es recordada como una mujer que incluso ella agarraba todas las mañanas a la escoba y se ponía a barrer directamente a las calles de Cotija. Este reporte que hemos tenido en este momento desde Yolanda. En el que te aprecio mucho. Gracias, Amanda. Gracias. Buen día.